Música Yo empecé en realidad a los 9 años, lo que era el espiboy de acá de San Rafael y bueno, después fuimos creciendo en estas competencias y recién en el año 2014, si mal no recuerdo empezamos a ir a correr a Córdoba en un campeonato que se hacía ahí a nivel nacional logramos dos subcampeonatos en dos categorías distintas y de ahí ya pasamos a lo que es el campeonato argentino que es lo que actualmente estoy compitiendo, que eso lo arrancamos en el 2019 y bueno, recién este año pudimos salir campeones en una categoría en el campeonato argentino Mi preparación siempre fue competir en el verano acá, algunos entrenamientos si bien lo que nosotros hacemos por aquellos lados, lo que es el certamen argentino este no es la misma competencia, o sea, si bien son óvalos, pero son más velocidad en tierra que se llama son óvalos más grandes, se va mucho más fuerte entrenar acá te sirve por lo menos para estar en ritmo y estar en contacto con la moto En la categoría que salimos subcampeón es una moto 110 convencional, como vemos en las de calle sin los plásticos, con algunas modificaciones y el motor con algunas preparaciones también Después la otra categoría es la 110 libre, eso el chasis es libre, son chasis de competición especialmente para velocidad en óvalos y la preparación del motor también es libre se pueden hacer varias modificaciones, siempre respetando a la cilindrada que es 110 Mi equipo es mi vieja y mi viejo, siempre vamos los tres para todos lados y bueno, entre ellos, entre nosotros siempre preparamos todo ¡Gracias!